El G Music Legendarios Timón, ¿qué haces? La estoy adelantando hasta la parte en que salimos Pero no puedes saltar las escenas Al contrario, mi porcino mío Yo tengo el control remoto Miguelito Oye, tengo una idea Hay que contarles nuestra historia Entonces, ¿significa que volveremos al inicio? ¿O no, Pumba? No Iremos más atrás Hasta antes del inicio Los Genios for Life Música Para gozar esto es una bomba Para menar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Libre en Joan Abog써, mi porcino de JetLine Abog써, mi porcino de JetLine Comezo, mi porcino de J entender Abog써, mi porcino de Jbands Oye,abelordando hoitareups Grand Thanksgiving Dicen que venían del cielo, en culo, en culo En un carro colorado Puyasos, payasos, payasos Llevan un vestido con la forma de un costal Payasos, payasos, que me hacen reír Fallás, fallás, que me hace, please Hey, 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 hey Llego el de la cosa buena Alegría pa' tu cuerpo Hey, hey, hey You can happen to see The more beautiful girl in the world Hey, hey, hey La, la, las mezclas coco con hueva Con DJ Miguelito El psicópata musical No me hables, no me hables, no No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ya no sé si dejarte de lado O mi chiste me vuelvo a moverte No me hables, no me hables, no Pero me morirá Pero me tiró Pero me morirá Y hoy ya somos hombres Jornada Jornada Jornadero Un ponete perro Perro, 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 perro ¿Qué? Y hoy ya somos hombres El psicópata musical El psicópata地方 El psicópata sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene chula su con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, Tuavecito para arriba, para arriba, para arriba Un movimiento sensual Un movimiento sensual Un movimiento sensual Un movimiento sensual DJ Miguelito, el psicópata musical Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Nunca tuve aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé, fácilmente lo haría Y yo que me hizo tanto bien Aquí en mi lento Donde solo una vez Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Mi dicha una, mi dicha dos, mi dicha tres Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño de la vez Hoy me siguen en mi lento Hoy me siguen en mi lento Si me ha enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 O partidiano, porta mi vía, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Partidiano, porta mi vía, que me siento de morir Si yo muojo, no partidiano, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Si yo muojo, no partidiano, tu mi fe, viste feliz Este es un pari, por debajo el agua, baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua No existe la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guina, dulce como piña, esto es un pari Por debajo el agua, baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me llove en el televisor, que me reconoció, no fue un error Y te conozco, calamardo, dale eso a mí, que ya lo estamos pasando Y estamos al pari, contamos el pari, estamos en bikini, con toda la mami Con toda la mami, ya Puedo estar debajo del mar, y debajo del mar, que me van a encontrar Desde hace rato veo que quede bailar, y nos quedan bien Un pari, por debajo el agua, baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua Dicen que venían del sur, en un carro colorado Cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado ¿Dónde es mijo? Dicen que venían del sur, en un carro colorado Dicen que venían del sur, en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Co-cool, I got a ball, and I'm looking for some action But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction The girls are all around, but none of them wanna get with me My threads are fresh and I'm looking deaf Yo, what's up, what a hell of a scene The girls were a star jockey, and the other ended up on And the trick is some no-name junk when they know that I'm the star So I got them just rolled over, to the other side of the cantina I asked the guy, why you so fly, he said, fuck you, call me clean Fuck you, call me clean Hey, 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 hey Ey, 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 llevo el de la cosa buena, buena, alegría pa' tu cuerpo, sin más carena, mueve la parcela, nena, es lo que trae, güey, maicena, tú sabes cómo era, tú sabes que mi música te llega, este gocal de la Bayarde, oye, pa' que mando. Yo lo que rízo es pa' tu papa, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con lo de chuncu, que la Bayarde le mete el cuncu, pa' que la disco mueva su cuncu. Yo lo que rízo es pa' tu papa, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con lo de chuncu, que la Bayarde le mete el cuncu, pa' que la disco mueva su cuncu. Vuelve la ballarde, negro, calde easy, dale, nene, pa' la mici, deja que me baje yo, perniche de Boric en Beria, representando un límite pa' los que están en la de, porque nadie se esperaba la clara, admiración perfecta con mi linda cara. Oye, traigo de todo, hago guajosa mejor, si no me quiere yo no me sugo. Yo lo que rízo es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con lo de chuncu, que la Bayarde le mete el cuncu. Pa' que la disco mueva su pum pum, pa' que tú tomas tu papá, pa' la que se lava Pa' que mi pollito me va a fundar, te colores un, te voy a la payarte, le metes un Pa' que la disco mueva su pum pum Para que la pista se ponga caliente 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 Todo el mundo conmigo Una rama de cadera en escalera Dos rima de cadera en escalera Tres rima de cadera en escalera Tú la tienes otra, por eso te ves buena Mami Digo corazón que tú te ves bien buena Digo, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Pa' que es una botella de cocatora Cuando no suerte es su mujer Que ella te venga en la calle y te pido que ella Y te contenta, tú le pido que ella Vamos a eliminar a una más maquilla Que ella, que ella Alza la mano para que te vea Date una puerta así que tú eres buena Te enseña mamacita como tú me diga Me diga, me diga, me diga, me diga, me diga Tú eres esa mini y te ves bien buena Para la valla y te ves bien buena Tú eres de bikini y te ves bien buena Ganas el tráfico porque te ves buena Hombre se matan porque te ves buena Ganas el tráfico porque te ves buena Hombre se matan porque te ves buena Me diga, me diga, me diga, te ves bien buena Gracias por ver el video. Oh, won't you tell her that I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn, and you had lost my morning sun. I lost my head, and I said some things. Now comes the heartaches at the morning rains. I know I'm wrong, and I couldn't see. I left my world away from me. Oh, won't you tell her that I love her. Oh, won't you tell her that I love her. I love her. Oh, won't you tell her? I love her. Oh, won't you tell her? Oh, won't you tell her that I love her. Oh, won't you tell her that I love her. Oh, won't you tell her that I love her. Oh, won't you tell her that I love her. Oh, won't you tell her that I love her. Oh, won't you tell her that she's not here. Oh, won't you tell her that I love her. Oh, won't you tell her that I love her. Oh, won't you tell her me perhaps. Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el defecto que causaste en mí La maldición de extrañarte 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 Yo que hasta ayer solo fui un orgastante Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir LG, LG, LG Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella paran las horas, cantártelo Y me ayuda a pintar transparente el color Con su sorrisada Levanta una torre de este cielo Y me cose a unas alas y me ayuda a subir A tu pensar, a tu pensar, a tu pensar Ya quiero morir Conocerse Cada guerra Cada herida Cada herida Cada herida Cada herida ... ... ... No me hables, no me hables, no No me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así Ya no sé si dejarte de lado, o mi tigre que me voy sin moverse No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así Ya no sé si dejarte de lado, o fingir que me voy sin moverse Si total ya conoces mis fallos, ya al final me tendrás a tu suerte Y no me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así Tú es saber, qué tiene de malo, querer como está queriéndote Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo No me hables, no me hables así Los niños, los niños Quiere bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Quiere bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!